Aunque tú me has tacado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo entorno En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el mundo mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Música Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Camínalo con el coro Tú me quieres dejar ¿Por qué no me quieres? Yo no quiero sufrir No, no, no Conmigo me voy, me salto Aunque me cueste morir Aunque me cueste, aunque me cueste, aunque me cueste Yo no te voy a dejar solito Contigo me voy, mi santo Y con el mambo Te viene Arrasando Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Aunque no quieras de nuevo conmigo Te vas a tener que quedar a vivir Tú me quieres dejar Repite y pon Yo no quiero sufrir Pero contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir Y dale, mambo Tú lo que quieres Dejarme solita, papá Tú lo que quieres Dejarme solita, papá Siéntame Siéntame Tú lo que quieres Dejarme solita, papá Pero solita Y abandonas Pero que va No quieres Dejarme solita, papá Tú lo que quieres Que corra, que llore Que brinque Y que se caiga atrás Pero no No te va De sonar Tú lo que quieres Dejarme solita, papá Tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir No te va Yo no quiero Yo no voy Yo no quiero Clarice Edu Yo no Buné Gracias.